Tomás Frías Ameller Tomás Frías Ameller nació en Potosí un 21 de diciembre de 1804. Su profesión fue de ser abogado, codificador, financista, diplomático. En su periodo presidencial renovó el Congreso Nacional por elecciones en 1874, por primera vez en Bolivia. Reformó también la Constitución en el mismo año, por un periodo de gobierno de cuatro años que dictaba. Se implantó el sistema concéntrico de la educación boliviana, pues como primer mandatario y luego de ordenar al país, llamó a elecciones que se efectuaron en ambiente de total libertad y legalidad, siendo elegido su sucededor sorconstitucional Adolfo Valliviano, a quien entregó el mando el 8 de mayo de 1874. Gracias. 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 Gracias.